Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno, os dejo con el vídeo, chao chao Muy bueno a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos aquí, no hay quien viva, antes que nada quiero una metita de mil likes para más episodios de esta serie Que la verdad es que está teniendo bastante apoyo, hay que decirlo, así que muchísimas gracias chicos, sois los mejores, tenéis mi twitter en la descripción, así que ahora mismo quiero que vayáis ahí y me sigáis Por favor seguidme en twitter, por favor, por favor, por favor, por favor, seguidme en twitter amigos, el canal de León también estará en la descripción Ay, y dicho esto, mirad que bonito día, la piscina, el trampolín, oye me voy a tirar a la piscina un poco, antes de avisar a mi compañero, me voy a tirar, me lo voy a pasar Chachi, 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 chuchi Uy, que raro estás, eh, pues me voy un poquito a la piscina, a ver que hay por aquí, mira Minyao, oye, están dos muy raros, ¿no? Uy, no me está gustando esto, bueno, no creo que pase nada, aquí, a la, es verdad, que este había cerrado todo, a ver, a ver como voy yo, un momento a la piscina Vale, tengo una idea, vengo por aquí, ah, claro, si podía entrar por casa, de puta madre, pues venga, aquí vamos, perfecto Esto habría que solucionarlo, vale, me pigo unos chapuzones, ahí vamos, uff, vale, vale, vengo para arriba Ah, va, primero me lanzo de este, vamos, 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 eh, tres, dos, uno Uff, uy, se pone a llover, se pone a llover, esto me encanta, vale, para arriba otra vez, venga Ahí estamos, venga, vamos, 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 soy el mejor, soy el mejor nadador del pueblo, de la ciudad Vale, 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 ja, 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 un poquito más, un poquito más, un poquito más Vale, 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 vale ¿Pero qué te pasa? ¿Por qué me pegas? ¿Que no me pegues? Pringao A ver qué pasa, que ya estás con tus tonterías de siempre, ¿no? Oye ¿Qué pasa? ¿Pero qué me pegas? Oye, león Oye, ¿eres león? Uy, uy, uy Cierra, 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 cierra A ver, a ver, a ver Uf ¿León? ¿León pica estufas? ¿Pero por qué no hablas? ¿Pero habla, puto? Si ya decía yo que estaban todos muy raros A ver, a ver, Emilio, un momento Lo voy a vigilar Están muy raros ¿Qué les ocurre? Pero, a ver, a ver Déjame ver si Willy sigue arriba Willy, dime que sigues arriba Willy ¿Dónde estás, Willy? No, no, no está Willy No está Willy, vale Eh A ver, león, mira Podemos hablar Eh, no Si algo te ha molestado Me lo dices Pero ¿Me estás oyendo? ¡León! Pero ¿Pero qué está pasando? No lo entiendo No lo entiendo ¿Qué está pasando? Cago en la leche Eso tiene algo que ver Con el vecino encantado Bueno, la casa encantada El vecino no El vecino no está encantado De conocerme A ver, un momento A ver, a ver, a ver Abre rápido, por favor Tiene que ser el vecino Claro No puede ser león Igual tiene secuestrado a león Y se está haciendo pasar por él A ver ¿Hola? Hola, señor No me atrevo No me atrevo No me atrevo No me atrevo Vale, voy para arriba Arriba tiene que haber alguien, ¿no? Quiero recordar ¿Hola? Hay alguien Por favor No me hagáis daño Vale Hola Chuki 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 Escúchame Chuki Mierdón Mierdón Chuki Por favor Chuki, tío No Chuki Escúchame Chuki No ¿Qué le pasa? Es que no lo entiendo ¿Qué le pasa al vecino? Está muy raro Ah, igual es YouTube Que funciona mal Y está cabreado ¿Pero por qué le has paga conmigo? No lo entiendo A ver Voy a hablar con él otra vez Si hablando se entiende la gente Si no pasa nada A ver A ver A ver, León Te hablo desde aquí, eh Puede que haya Escúchame Puede que haya cosas que te hayan molestado Yo lo entiendo ¿Sabes? Yo lo entiendo Pero a ver No te pongas así, tío No es para tanto Pienso yo, ¿no? León ¿Por qué no me hablas? Mira Yo sé que YouTube funciona mal Pero no las tienes que pagar conmigo ¿Entiendes? Tú sabes que yo subo vídeos Tú subes vídeos Pues no sé No las pagues conmigo, tío Relájate ¿Qué? ¿No me empiezas a hablar, no? Joder Ventanaman ¿Quién es Ventanaman? Venga Hazlo de Ventanaman Que te gusta Va Venga, mira Dítele la ventana Dale Que no me pegues ¿Qué pasa conmigo? De verdad No lo entiendo No hay nadie más aquí Oh Cama tan grande Igual me mudo Eh, la ventana está rota What? Vale, vale, vale Vale, vale, vale A ver Esto es una broma Para YouTube ¿No? Es una broma Para YouTube O sea Me estás grabando Algo con una cámara oculta ¿Qué pillín eres? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está? ¿Dónde está la cámara? Como sigas así Me piro, eh Pues nada Que te den por saco, hombre Me voy a dar una vuelta Por la ciudad Porque la verdad es que Todavía no conozco nada ¿Qué le pasa? No sé Está muy raro Está muy raro este señor ¿Será León? ¿Ha intentado pegarme? O sea, bueno Ha intentado Me ha pegado Me ha pegado dos Dos viajes Y no entiendo por qué Guau ¿Esto qué es? Madre mía Como llueve, eh Ajá Por aquí no tiene pinta De a ver Ay, mira aquella torre Qué bonita Uff Está lloviendo muchísimo, eh Creo que saldrá A investigar la ciudad Mañana Porque hoy Súper bonito Todo esto Guau Guau Es precioso Vale Saldré a investigar mañana Porque hoy Está lloviendo mucho Y oye Pues tampoco me quiero yo aquí Mojar Demasiado La sangre Eh Lol Bueno, no quiero saberlo Vale Me voy Me voy a meter en casa Y yo paso De todo olímpicamente A ver Vamos por aquí Uff Como llueve Dios mío Venga Vamos Corre, corre Uff Espera Minyao Está muy raro también ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a la gente hoy? ¿Qué le pasa a la gente hoy? ¿Qué le pasa a la gente hoy? No sé, no sé, no sé, no sé Ay Me iré a dormir Espera No sin antes Oye, ¿todo bien? No León, por favor Te estoy preguntando si tú Ay No entiendo nada Algo pasa con ese edificio Seguro 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 Es que no puede ser Es que no puede ser Algo le pasa a esta gente Monios ¿Por qué hay un caballo ahí? ¿Por qué hay un caballo en la ciudad? Pero ¿Qué cojones? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al mundo? Ah Me iré a dormir Y mañana será otro día La verdad es que no entiendo nada León está súper extraño Los demás de la ciudad Están súper extraños también Tú eres el único decente, tío No sé No me inspiran confianza Ninguna además Tengo una idea Mañana a primera hora Mire Mire de aquí No sé Debería hacerlo Sí, sí, sí Me voy, me voy Me voy No aguanto más No aguanto más aquí Ay Me voy a dormir Buenas noches Mundo Buenas noches Vecino No aguanto más I El